Hace pocos días se bautizó un libro del comisario Simonovi, y bueno, lo bautizó su esposa, Bonnie Simonovi, a quien conozco. ¿Cuándo vamos a ver concretar una medida humanitaria en ese caso y en otros casos? Entiendo que había dicho Iris Varela que los otros funcionarios que estaban detenidos se estaban haciendo un estudio para analizar esta situación. Hablando precisamente de la mandelización, hablamos de Mandela y hablamos de este caso. Bueno, fíjate, a veces estos temas no es bueno hablarlos en coyunturas electorales, te voy a hablar con sinceridad solo. Son temas que no es bueno involucrarlos en temas electorales, porque si uno dice una cosa, dicen que es electoralismo, etc. Lo que sí te hago una reflexión, el presidente Chávez le dio sobrevecimiento de causa a los principales cabecillas del golpe de Estado de abril del 2002, y de los golpes de Estado, intentos de golpe del sabotaje petrolero de hace 11 años. ¿Y cuál es el resultado después? La gran mayoría han reincidido varias veces en su conspiración permanente. No los voy a nombrar ahorita, pero Venezuela entera sabe que es así. Se han planteado la estrategia de desestabilización, de vete ya, de derrocamiento, de caos, de conspiración, de meterse en aventuras por allí con paramilitares, mil cosas pues, juegan a las dos vías. Utilizan la democracia y la fortaleza de nuestras libertades públicas, nuestros procesos electorales, para tirar a la calle fuerza, acumular fuerza, pero por debajo están buscando, como para el próximo domingo 8 de diciembre, estaban buscando una gran explosión política del país, de violencia. No va a ser así, por todo lo que hemos hecho para que no sea así. Pero ellos pensaban que el 8 de diciembre era el día final, insurrección ya, el nuevo incendiado del país, derrocamiento de madura, locura, locura, locura. Entonces yo digo, las medidas de perdón efectivamente, desde el Estado, son medidas para reconciliar. Son perdón para reconciliar. Pero en la reconciliación es indispensable que el perdonado, al que se le ha comprobado delitos graves, reflexione y no vuelva a reincidir en la conspiración y en los delitos graves que se cometieron. Esa reflexión yo la dejo allí. La revolución ha demostrado tener suficiente capacidad para ser magnánima. Hemos demostrado, el comandante Chávez demostró un corazón gigantesco con aquellos que casi lo mataron, lo derrocaron, que lo sometieron a campañas permanentes, que no lo dejaron ni siquiera por un mínimo humanismo descansar su enfermedad, pasar los momentos duros que le tocó, que hasta se han burlado después de su partida física. De mil cosas, que se han metido con su familia, con sus hijas, con su hijo, con sus nietos. El corazón fue magnánimo. Jamás odió el comandante Chávez. Nosotros no sabemos odiar. Ni somos gente de resentimiento. Bueno, yo podría decir que tú nos conoces bien y tú me conoces a mí bastante bien. Medidas de carácter humanitario, sí estamos pensando. Sí estoy pensando. Y se tomarán en su momento. Ojalá ahorita en diciembre. Pero que sirvan para la paz. Que sirvan para la paz. ¿El plan de la derecha venezolana es la paz? Claro, porque está el tema familiar. Por ejemplo, yo conozco a Ivana, la hija del comisario Simonovi, una muchacha adolescente. Ella le mandó una carta, creo que al presidente Chávez en una oportunidad también. Y no sé si a usted le mandó una carta también. Sobre el mismo caso de Ivana Simonovi. Yo no juzgo sobre el fondo del asunto. Claro, pero en ese caso específico, si yo me pongo a decirte cosas quizás, y era susceptibilidad en muchos venezolanos, que son de la oposición en algunos venezolanos. Pero tú sabes, no le voy a responder a su hija porque los hijos son sagrados. En todo caso, en su amor ella tiene razón, lo que dice. Y sencillamente. En el amor de la hija de este comisario tiene razón. Pero los delitos en que está juzgado esta persona, bueno, son delitos sumamente graves. Si no hay justicia, hay impunidad. Y la impunidad es el mayor combustible para que se repitan hechos de violencia, de golpes de Estado, inducidos, etcétera, etcétera. Esperemos. No convirtamos en famosos determinados personajes. Y no olvidemos a otros también, porque se podría responder. Seguramente muchos venezolanos responderían. Y las personas asesinadas, inocentes aquí, aquí mismo, aquí afuera. Sus hijos, sus nietos, sus esposas. Nosotros las conocemos. Gente que tienen tiros en distintas partes del cuerpo y quedaron, bueno, sometidos a tratamientos de por vida, a sufrimientos de por vida. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ir a un punto, pero donde hay un compromiso de la derecha de no reincidir más en conspiraciones, en jugadas macabras contra la democracia venezolana. No insisto con el tema porque ya lo planteé suficientemente, pero al Nicolás Maduro que conozco desde muy joven, sí le puedo decir, bueno, que acaba de morir Nelson Mandela. Y Nelson Mandela tuvo una gran capacidad de pasar páginas. Yo creo que los liderazgos se crecen, los gobiernos, los estadistas se crecen cuando son capaces de pasar páginas. Y el país creo que vería con muy buenos ojos si el presidente Nicolás Maduro da pasos en esa dirección. No digo que no los haya dado. Es donde yo digo, Vladimir, tienes razón desde el punto de vista formal, desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista de la realidad tenemos que pasar la página a todos. Así es, es una página muy pesada para que la pase un solo sector. Claro, pero los primeros que tienen que pasar la página de la conspiración permanente son quienes dirigen y han comprado las acciones de la derecha venezolana de la oposición. Yo tengo muchos elementos que me dicen, bueno, ellos se la pasan casándome a mí por lo menos. En jugadas que los primeros perjudicados en el caso que se ejecutaran esos planes locos serían los propios seguidores de la oposición. Porque si algo garantiza la estabilidad política que da la revolución a Venezuela es que las inmensas mayorías de los que fueron los excluidos ayer hoy estén en paz haciendo política, construyendo el país, haciendo sociedad, haciendo patria. Así que yo digo, pasemos la página, está bien. Pero comprometanse a pasar la página de la conspiradera. Jueguen limpio la democracia. Jueguenle limpio el país. No han demostrado este año 2013. Volvieron por las suyas nuevamente. Guerra económica, sabotaje eléctrico, guerra psicológica, permanentes conspiraciones. Estaban apostando a que el 8 de diciembre fuera el hecatombe político del país. Por favor, seamos serios. Trabajemos por el fortalecimiento político del país. ¿Cómo va a amanecer el mapa político el lunes? Fechando lices al samen. Recuerda el papel o lunes. ¿Cómo va a amanecer el clarified en la civilización económica? Es ofres el tema, es decir, de que la смерda me parece圓o ni una mujer. No me falta más bien. Gracias.